Música 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 Ojalá que le haya un lado cuando de la mano van a pasear Deje sentir aire que te encontró, que no es un año público Ojalá que le haya un lado cuando de la mano van a pasear Ojalá que el nivel de todas las noces no se te quede mi paz Que el día de hoy no me quede más de que nadie esté contigo Ojalá que el nivel de todas las noces no se te quede mi paz